Ey, bro, háblame perso, tengo como, gane bebé, J.C., nos vamos pa' la casa, R.W., o sea, pa' la casa, ya tengo 10 pa'l churro, háblame perso, Singapur. Me pegué una churrera, era, era, 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 pegué una churrera, era, era. Ma, 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 ya no voy a tomar, ma, 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 ya no voy a tomar, ma, 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 ya no voy a tomar, ma, 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 ma. Me pegué una churrera, con tu se botella de churritos, llegué a la casa como a las 5 y pico, cuando amaneció, estábamos toditos y nos encontramos una bolsa de puro. Cuidado, aquí nadie comete ese delito, el que se mete a esa vaina, está claro, no es del convito, El trago se iba solo, se pegaba como chicle, bebía cerveza, espurro, cacique, escuchando la champeta y canciones del cacique, llamando a la jeva pa' que se la dedique. A las 3 de la mañana se hacía agua la boca, la barriga pesada y muy baja la nota, salimos con la ganga, manada, la tropa y fuimos a buscar leña pa' que quita la sopa. Era, 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 pegué una churrera, era, 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 pegué una churrera, era, era. Ya no voy a tomar más, 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 más. La familia está hecha, ya se puso activa, sin vaso, tomé una botella partida, mi loco se quemó el brazo con gasolina, pero se le pasó después de la comida. Uno vomitando, uno soñando, y eso que ni siquiera estaba tomando, yo entonao, ya estoy borracho, gracias a Dios me libró del cacho. Amanecimos escuchando mi tema, en una videollamada con mi morena, paso la vaina, se puso buena, mi bro se cayó, quedo tirada en arena. Me pegué una churrera, era, era, pegué una churrera, era, era, pegué una churrera, era, era, pegué una churrera, era, era. Ya no voy a tomar más, 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 más. Ya no voy a tomar, hey, pelado. Ya estoy borracho, ya no quiero más ron, este nicho me esborracho. Camiflow, llegué a la casa, chapatín, elit, caracastún, la buena, Cristian Ospino, el manager de moda, oye Jesús, hablando perso, oye Lali, hablando claro. Erwin DJ, ponle un poco más de volumen al beat, que hoy vamos a tomar churro, a juro, full family, hey Johan, sírvele un trago a la reina Daniela.